Hoy se murió Carlito, obrero del Señor, hombre sencillo y bueno, de noble corazón. Y aunque quizás parezca una noticia triste, y aunque pesar nos deja, su memoria nos dice que no hay nada mejor que servir al Maestro, mi riqueza mayor, que el bendito Evangelio, que hay que poner en él todos nuestros anhelos, que más vale tener tesoros en el cielo. Hoy se murió Carlito, pero qué diferente, sabor deja en el alma, el justo que se muere, también duele la ausencia, golpea la nostalgia, pero más fuerte es, más fuerte es la esperanza, pues no hay nada mejor que servir al Maestro, mi riqueza mayor, que el bendito Evangelio, que hay que poner en él todos nuestros anhelos, que más vale tener tesoros en el cielo. No hay nada mejor que servir al Maestro, mi riqueza mayor, que el bendito Evangelio, no hay nada mejor que servir al Maestro, mi riqueza mayor, que el bendito Evangelio, 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 Gracias por ver el video.